ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes berroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes berroa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supera en almacenes berroa tenemos lo mejor también traigo mi efectivo para llevar y le estamos diciendo que el pueblo que se está cansando del abuso es un abuso lo que se está cometiendo y ahora estamos echando la voz pacífico sin hacer la casa de 300 pesos llegó a mil y pico de presión listo si en el mismo mes a 300 pesos por encima los señores como ustedes pudieron ver ahí a pesar de que continúan los apagones en todo el país la gente se queja por el aumento abusivo en la tarifa eléctrica buenos días señores bienvenidos al mejor canal del mundo hoy vamos a ser breve ocho minutos solamente nos vamos a tardar en este vídeo porque esto será prácticamente un anuncio le vamos a decir la fecha de pago del programa supérate y otro detallito por ahí hoy toni peña guava tendrá una entrevista y nosotros la queremos ver para más adelante entonces informarles a ustedes de lo que diga el señor toni peña guava pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar señores le quiero recordar que tenemos un segundo canal que se llama tarjeta de solidaridad y supérate estará en la descripción de este vídeo y en la caja de los comentarios para que vayan y se suscriban porque nosotros ya estamos subiendo vídeos y durante esta semana completa estaremos tratando un tema especial que tiene que ver con superate pero extraordinariamente delicado que por aquí no lo puedo mencionar o sea no lo quiero tratar por acá así que ya ustedes saben también les recuerdo que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema blanqueadora la crema aracen esta crema quita las manchas completamente de la cara yo la uso todos los días del mundo las espinillas y los bajos y lo mejor de todo es que a pesar de que hace buen trabajo viene en diferente tamaño y se adapta a su bolsillo así que ya ustedes saben mi gente ya se encuentra en varias provincias del país pero usted se comunica con aracen y si no se encuentra en el suyo también tiene un jabón que es para lavarse la cara y y un protector solar comuníquese con araceli a través del 8 29 6 7 7 72 61 señores miren el número de teléfono ahí delante bien sin más preámbulo vamos a comenzar con el tema miren acá yo le tengo más evidencia evidencia de que miren quiero que sepan que los últimos días se han estado dando pagos no solamente han estado activando tarjeta supérate sino que han estado realizando algunos pagos a esas personas que le tocaba cobrar en junio pero que al parecer por por problemas técnicos o falta de tiempo no lo habían hecho entonces ya están pagando a mucha gente el mes de junio pero además ya se le refleja no lo leí déjenme lees se lo voy a leer aquí dice lucía silberio dice yo hice cambio en marzo y abre y y abril tenía dos meses y yo cobre un mes atrasado eso fue en estos días que cobró un mes atrasado como le decía anteriormente ustedes se pueden verificar en la plataforma porque quiero que sepan que en la plataforma ya a muchos beneficiarios principalmente con la tarjeta tarjeta nueva se está reflejando tanto el gas como como comer el primero aliméntate como dicen ahora pero solamente para los beneficiarios con la tarjeta nueva ya sea por el cambio de cédula por el cambio de tarjeta o porque sea beneficiario nuevo así que ya ustedes saben señores verifiquense una cosa importante que se refleje en la plataforma no quiere decir que ya esté disponible para consumir comprende otra cosa es que cuando ustedes entren a la plataforma de ades en línea si en la parte delantera está en blanco no se preocupen que estoy trabajando que están con con la plataforma o sea con la parte suya entre donde dice transacciones 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 señores siempre digo entren en la parte en donde están las tres rayitas en la parte superior derecha ustedes le dan clic y usen la opción de transacciones crédito depósito esa es la opción que se reflejan los pagos ¿me entienden? no consumo sino pago pero recuerden que siempre para todos los beneficiarios cuando antes de depositarlos primero se les refleja en la plataforma así que ya ustedes saben pues el tema de la fecha de pago tanto en los demás incentivos y bonos y fecha de comer el primero a la siguiente yo hice un análisis como siempre lo hago y siempre doy en el blanco como dicen con respecto a los pagos anteriores y mirando la fecha del último fin de semana de este mes mi análisis es que el pago estaría siendo realizado el jueves 28 por la tarde para consumir el viernes en la mañana en adelante y con respecto a los pagos de los incentivos demás que son diversos y el bono gas recuerden que llegan paulitinamente siempre después del pago de la comida siempre un día después dos días y así sucesivamente y en los últimos días los últimos meses los pagos de los incentivos incluso han estado dándose a principios de cada mes así que ya ustedes saben señores nos vemos más tarde vamos a ver la entrevista de tony peñaguaba a ver qué nos trae chao se requiere mucho si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adidas y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro i